Hoy tenemos la segunda charla del profesor Iván Contreras de teorías axiomáticas de teoría cuántica de campos en especial este formalismo de BFB Adelante Iván Muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos por venir, es un honor participar en este programa y atender este seminario y muchos éxitos con el programa de charlas que es bastante educativo es una idea genial y espero que este programa siga en el camino que va y entre más gente se junte mejor y muchas gracias por considerarme para dar estas dos charlas entonces, sí hoy vamos a tener un enfoque más desde el punto de vista de física la primera charla que fue de la axiomatización de QFT tenía un sentido más matemático en el sentido de axiomatización hoy vamos a intentar resolver una pregunta que hubo la vez pasada que es, ¿dónde están los campos? entonces vamos a ver varios ejemplos de esta axiomatización en el contexto de cuantización perturbativa entonces la idea de hoy es dar un sentido obviamente hay mucho, mucho por explorar pero vamos a hablar de este formalismo BBFB y para eso primero recordemos qué pasó la semana pasada entonces si no pudieron asistir a la charla no hay ningún problema les doy un pequeño resumen y también la charla está grabada y la idea de la charla para resumirla es discutimos qué axiomas deberíamos utilizar para describir una teoría QFT entonces esta pregunta pues es bastante abstracta en cierto sentido pero hay ciertas respuestas y una de ellas fue introducida por Atilla y Siegel que ellos estaban estudiando teorías topológicas y teorías conformes entonces hay una axiomatización usando el lenguaje de categorías entonces la vez pasada hicimos una abstracción de teorías cuánticas de campos y dijimos bueno una teoría cuántica de campos es un functor y tiene un functor una asociación entre dos categorías y describimos las propiedades que tenían y lo que hicimos fue enfocarnos en ejemplos de dimensiones inferiores entonces un ejemplo que es interesante es en dimensión 2 donde el espacio-tiempo es una superficie entonces ahí fue que vimos ejemplos donde nuestros cobordismos se ven como pantalones y tenemos también como calcetines y tenemos cilindros y usamos el principio de localidad en física para determinar la función de partición o la evolución del sistema en términos de los pedazos más pequeños entonces tuvimos una discusión muy interesante que es esta noción de cortado y pegado también aparece en homología en comología por ejemplo la versión de Mayer-Viatoris para teorías de homología y también discutimos que uno de los ejemplos que aparece en física en dimensión 3 es la teoría de Chern-Symons por ejemplo y cómo esto se relaciona con teorías gauge o teorías de calibración entonces esa fue la parte que hicimos la semana pasada entonces ¿qué va a pasar hoy? bueno hoy vamos a profundizar y vamos a hablar un poco de este formalismo que se llama BBBFB que es una abreviación de los nombres de los físicos que trabajaron en este formalismo entonces pero primero antes que todo voy a intentar motivarlo como históricamente por qué a las personas les interesó este formalismo y cómo evolucionó este formalismo arrancó desde los 60 70 pero hubo varias modificaciones hasta que lo que llamamos BBBFB el Batalin Vilkovisky Batalin Fratkin Vilkovisky entonces vamos a motivarlo históricamente y lo que vamos a hacer es dar un ejemplo vamos a motivar esa construcción con un ejemplo que posiblemente es familiar para algunos de ustedes y si no lo han visto lo intenté hacer lo más autocontenido que se puede que es un modelo de gravedad uno dimensional entonces gravedad pues como sabemos es uno de los retos interesantes en la teoría cuántica de campos pero hay versiones amigables de gravedad y podemos ver una versión uno dimensional y vamos a ver cómo el formalismo BBBFB nos ayuda a entender este modelo de gravedad con materia y si han estudiado la acción de Poliakov en el contexto de gravedad se parece mucho a este modelo entonces vamos a estudiarlo y vamos a ver cuáles son los ingredientes de BBBFB en este ejemplo y luego vamos a discutir el personaje fundamental de la charla de hoy que es la cuantización perturbativa entonces cuando la gente habla de BBBFB uno puede hablar de modelos de sistemas clásicos o de sistemas cuánticos y cuando se habla de cuantización como han visto en los minicursos y en las otras charlas en este seminario hay varios sabores de cuantización se puede hacer cuantización geométrica se puede hacer algebraic quantum field theory se puede hacer cuantización por deformación y este es el tipo de deformación que nos interesa a nosotros cuantización perturbativa a la Feynman entonces vamos a vamos a discutir esto en la primera parte de la charla luego vamos a tener un pequeño break y similar a la charla pasada un par de ejercicios para pensar un poco si quieren como explorar un poco más la idea de BBBFB y la segunda parte vamos a escribir cuál es el formalismo en general entonces vamos a a recobrar de lo que aprendimos de este ejemplo de gravedad en dimensión 1 cuáles son los ingredientes generales del método del formalismo BBFB vamos a dar más ejemplos o por lo menos discutirlos el tiempo obviamente es finito y restringido pero podemos uno de los ejemplos más significativos de la teoría BBBFB es relatividad general también la teoría de Young-Mills y en particular algo que siempre me ha interesado desde mis estudios doctorales es el modelo Sigma de Poisson entonces vamos a dedicarle un tiempo a discutir cuáles son las ventajas de usar el formalismo BBBFB para estudiar por ejemplo geometría de Poisson no sé si hay preguntas pues este es el plan no sé si haya preguntas del plano o comentarios o sugerencias en este momento pero esos ejemplos de relatividad general y de Young-Mills son a bajas dimensiones buena pregunta el de relatividad general es el es el el usual es decir es de 3 más 1 es la versión general de 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 relatividad aunque tienes razón hay ejemplos o modelos en dimensiones inferiores Young-Mills en BBFB funciona en general para cualquier dimensión pero por ejemplo el el que está relacionado con el modelo Sigma de Poisson es 2D Young-Mills y y otra gente que le interesa este este proceso pues esta idea de BBFB lo ha lo ha aplicado a 4 Dimensional Super Symmetric Young-Mills entonces lo interesante del 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 procedimiento BBFB es que no es no es no no depende intrínsecamente de la dimensión es decir esto puede el formalismo como tal se puede aplicar a dimensiones superiores obviamente los cálculos se se dificultan pero el el formalismo como tal aplica sí pero en los ejemplos de hoy la parte 1 va a ser un ejemplo en dimensión 1 y los ejemplos para hacerlo más concreto van a ser en dimensión 2 pero teniendo en cuenta que esto se puede generalizar sí gracias por la pregunta no sé si hay otros comentarios o preguntas ok entonces empecemos entonces ¿cuál es el eslogan? bueno primero que todo ¿qué es qué significa la abreviación BBFB? pues es es el es la abreviación del del nombre de unos físicos de la Unión Soviética Igor Batalin Grigori Vilkovilsky Efim Fratkin y es una combinación de ellos entonces BB es de los primeros dos y luego le insertaron el F que es el otro la otra abreviación pero pero pues entonces toca explicar un poco por qué se usa B y B dos veces esta B es la misma es equivalente a esta B esta B es equivalente a esta B y pues hay una F y es porque históricamente primero arrancó BB y luego había otro formalismo que es una serie de artículos de Batalin Fratkin y Vilkovilsky pero ¿cuál es el eslogan? esto arranca desde los setentas y los ochentas entonces el eslogan de estos de estos físicos era que uno puede interpretar cuantización desde un punto de vista graduado es decir usando esta idea de geometría graduada o supergeometría que sería también un tema muy interesante de un minicurso de una serie de charlas en la cual se usan variables que conmutan y que anticonmutan pero también es un modelo un método comológico es decir tiene 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 el componente de lo que se llama resoluciones comológicas entonces uno quiere estudiar ciertas propiedades de un espacio entendiendo cierto complejo de ecocadenas y entonces es un punto de vista matemático un curador y comológico pero el el contenido es físico uno quiere estudiar la cuantización de teorías gauge o de calibración en variedades con fronteras entonces ese es ese es un eslogan que obviamente pues es muy muy corto son tres tres líneas pero esa es la idea general de la charla de hoy la charla de hoy es intentar mostrarles que este formalismo es un método es una construcción que primero que todo usa las herramientas de geometría graduada o supergeometría usa herramientas de álgebra homológica y pues comología también y y lo relacionamos con con cuantización perturbativa pero lo interesante es que esto funciona para teorías donde hay simetrías las teorías gauge y para que estemos todos en el mismo como como usemos el mismo diccionario yo me refiero a teorías gauge para con sistemas físicos donde hay simetrías locales y perdón y las simetrías locales son continuas entonces obviamente hay versiones gauge cuando el grupo de gauge es discreto la vez pasada hablamos un poquito de esos ejemplos cuando el grupo gauge es finito por ejemplo diecraft witten pero en este caso en esta charla nos vamos a enfocar en simetrías continuas y ejemplos pues naturales que tal vez ustedes hayan visto electromagnetismo física de partículas gravedad vamos a vamos ese es como el contexto de las teorías gauge que vamos a ver el día de hoy y lo interesante es que en estas teorías las simetrías pues van a interferir con cuantización entonces una pregunta fundamental que hay cuando uno estudia cuantizaciones será que cuantización y reducción bajo simetrías conmuta es decir si yo tengo un sistema y lo reduzco y lo cuantizo será que es lo mismo que si lo cuantizo y lo reduzco entonces es una pregunta que obviamente es natural pero es al final de cuentas depende mucho de qué es uno cómo lo define qué definimos por cuantización qué definimos por reducción pero lo que es claro es que ambas como que interfieren simetrías van a interferir en cuantización y viceversa entonces cómo cuantizo ciertas cantidades conservadas entonces por ejemplo el teorema de Neufer donde uno tiene ciertas cantidades ciertas corrientes o ciertas cantidades conservadas a nivel clásico y qué pasa si lo cuantizo entonces bueno pues eso fue como la situación de simetrías interfieren con cuantización hubo una solución en los sesentas yo la llamé solución uno cuál es la solución uno entonces eso se llama la técnica de Fadiev Popov entonces también otros físicos matemáticos soviéticos Fadiev y Popov en los cuales ellos se introducen algo que se llama campos fantasmas fields and anti-field formalism entonces vamos a ver estos fantasmas luego en la charla pero la idea es que si yo quiero incluir simetrías en el sistema de cuantización entonces las puedo incluir pero como con unos campos artificiales entonces como que en los campos físicos por ejemplo yo tengo una métrica o tengo una función escalar hay ciertos campos que los pueden insertar y eso fue lo que Fadiev y Popov llamaron los campos fantasmas entonces uno puede incluirlos de cierta manera vamos a describirlos más en detalle luego y el artículo por si les interesa donde se introdujo esa versión de campos fantasmas se llama Feynman Diagrams for the Young Meals Theories escrito por Fadiev y Popov en los 60's y por ciertas razones esto funcionó bien es decir fue una buena idea funcionó para Young Meals y fue un método novedoso en el cual se puede incorporar cuantización y se puede incorporar simetrías pero no no era satisfactorio para otras otras teorías que no son tipo Young Meals entonces esto evolucionó y evolucionó en los 70's a un formalismo que se llama el formalismo BRST entonces una década después lo que se hizo fue vamos a extraer lo que Fadiev y Popov incluyeron que fue tengo campos físicos les inserto campos fantasmas que codifican las simetrías pero también construyo un complejo de co-cadenas al cual le puedo calcular cierta cohomología entonces este método formalismo BRST se llama BRST por cuatro físicos matemáticos Becky Rued Stora y Tuten y ellos hicieron una serie de artículos en los cuales describieron este método que escogieron Fadiev Popov y lo mejoraron en el sentido que hay una versión ahora como lógica entonces esta llamemos la versión graduada los inicios de usar geometría supergeometría en física en ese sentido de añadir campos y anticampos campos fantasmas perdón y anticampos fantasmas y el formalismo BRST que es una versión como lógica entonces esos son como los dos como pasos iniciales del formalismo BBFB y cuáles son ok entonces ahora esos son los artículos por si les interesa las referencias el artículo de BRS BRS se llama Renormalization of Gauge Theories y la T de BRST es un artículo que se llama Gauge Invariance in Field Theory and Statistical Physics in Operator Formals entonces esas son las dos referencias de BRST voy a parar un momento y mirar si hay preguntas hay alguna pregunta hasta el momento o algún comentario ok si hay preguntas o algo me pueden escribir en el chat o levantan la mano bueno y entonces ahora cuál es la solución tres entonces todas estas versiones la versión FADF la versión BRST fueron versiones incompletas en el sentido que siempre se podían encontrar ciertos modelos físicos que no no cumplían todas las especificaciones entonces hubo por ejemplo qué pasa si tengo condiciones de frontera si tengo una una un problema físico en el cual tengo condiciones iniciales entonces esto fue la tercera solución que es la versión comológica BRST graduada FADF Popop y ahora le incluimos variedades con frontera entonces un ejemplo natural es por ejemplo en dimensión uno por ejemplo uno puede pensar que uno tiene mecánica puede ser clásica o cuántica y tengo condiciones iniciales en los puntos iniciales o finales del intervalo de tiempo entonces este fue el último desarrollo de este formalismo arrancó FADF Popop BRST y ahora tenemos BB BFB entonces este 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 formalismo fue desarrollado por Alberto Catanio que fue mi asesor de tesis de doctorado Pavel Meniev que durante el tiempo que yo estaba haciendo la tesis de doctorado estaba haciendo trabajo postdoctoral también con Alberto y Nicolai Rochete que creo que es una persona familiar en este en este physics latam y ellos ellos los tres hicieron escribieron una serie de artículos el primero de ellos fue Classical BB Theories on Manifolds with Boundary y que fue la versión clásica de este formalismo y la versión cuántica un año después que se llama Perturbative Quantum Gauge Theories on Manifolds with Boundary entonces estos dos son dos artículos bastante densos en el sentido de que describen todo el formalismo obviamente no tendré tiempo para describir todos los detalles del formalismo pero la idea de hoy es describir cuáles son las ventajas y cuáles son las ideas fundamentales entonces acá va una ventaja una de las ventajas de BBFB es que permite estudiar teorías a la vez clásicas y cuánticas entonces hay una versión clásica BBFB y como lo dije aplica a variedades con frontera entonces esto se puede por ejemplo cuando uno estudia Chern-Simons con el modelo B-Sumino-Witten en la frontera entonces éste admite una versión BBFB si tienen mecánica con condiciones iniciales en los puntos iniciales y finales también cuando tienen teorías de cuerdas que tienen sectores de frontera entonces es bastante amplio el formalismo y lo que me gustaría resaltar es que este formalismo integra los axiomas de Atilla-Sigal que los describimos la vez pasada cuando usamos teorías QFT en el modelo perturbativo entonces esta es la conexión de lo que pasó la vez pasada en la charla de Axiomatics QFT y lo que va a pasar hoy es que el BBFB nos ayuda para integrar estos axiomas a las teorías cuánticas de campo y este es un pequeño diccionario que tal vez nos ayude para interpretar esta conexión de por qué podemos ver los axiomas de Atilla-Sigal en este formalismo es que si yo tengo fronteras pues tengo variedades cerradas los vimos cuando estudiamos la categoría COP la charla anterior les asociamos espacios vectoriales les asociamos un espacio de Hilbert y los cobordismos si recordamos los dibujos que hicimos la vez pasada digamos si yo tengo un círculo lo es la variedad cerrada y si tengo un cobordismo pues un cobordismo es me conecta dos círculos con un círculo entonces ese es el cobordismo a los cobordismos les asociamos estados y operadores hay una pregunta en el chat ok si entonces Facundo dice según tengo entendido tanto Fadié Popov como B.R.E. Stee utilizan el concepto de variables de Grassman ahora en B.F.B.F.B. ya no sería necesario buena pregunta y buen comentario cuando yo me refería a variables que conmutan y anticonmutan en el sentido graduado o super geométrico me refería a esta versión de variables de Grassman que son como variables otras personas las llaman fermiónicas y bolsónicas esas también se usan en B.F.B.F.B. tú deberías una manera de pensar B.B.F.B. es como que se construye on top of on top of es decir arrancamos con F.P. que nos da la versión graduada y como tú comentaste usamos variables de Grassman usamos B.R.E. Stee que nos ayuda para la versión comológica y vamos a construir algo que se llama el B.R.E. Stee complex y construimos el diferencial B.R.E. Stee pero B.B.B.F.B. usa ambos y además usa variables con fronteras entonces sí sí no no perfecto no no es un muy buena muy buena muy buen comentario y lo que vamos a ver luego en los ejemplos es vas a ver cómo se pueden interpretar esas variables los campos que vamos a escribir la acción se puede interpretar desde el punto de vista de variables Grassmanianas sí muy buena pregunta no sé si haya otras preguntas no ok vale vale entonces una de las ventajas también que me gustaría resaltar del formalismo B.B.F.B. es que se puede aplicar a teorías lagrangianas y también a teorías hamiltonianas es decir por ejemplo si tienen una teoría lagrangiana la versión lagrangiana digamos de mecánica la usual o si tienen no sé lagrangiano del modelo estándar una cosa más exótica si tenemos teoría y aplica que se constituye como una teoría gauge si hay unas simetrías continuas locales entonces podemos aplicar el formalismo B.B.F.B. y el objetivo es construir un complejo de cocadenas y sacarle la comología entonces la información de las simetrías va a estar codificada en información topológica o comológica entonces es como el juego que estamos usando es ustedes me dan un lagrangiano físico es decir algo que determina digamos la evolución de un sistema lo que uno hace es aplicar el procedimiento B.F.P.BRST y como decía Facundo lo puedo describir usando variables que conmutan anticonmutan grasmenianas puedo mirar cuál es el rol de las condiciones de frontera y puedo entonces escribir el formalismo y por ejemplo estudiar las soluciones de las ecuaciones de Olley-Lagrangian y lo interesante es que no solamente se puede aplicar a teorías lagrangianas pero también se puede aplicar a teorías hamiltonianas es decir no necesariamente tiene que estar escrito en el en el en el en el formalismo lagrangiano pero también puedo tener ecuaciones de de conservación entonces puedo tener algo que está escrito en el en el corchete de Poisson y lo interesante es que el formalismo B.B.B.F.B. se aplica a a a sistemas hamiltonianos entonces es bastante flexible y en esta charla como lo comenté vamos a estudiar un par de unos ejemplos gravedad en dimensión 1 voy a mencionar GR y vamos a estudiar el Poisson Sigma Model que es una es un modelo en dos dimensiones entonces arranquemos con los ejemplos y vamos a ver los ingredientes de la de la teoría del formalismo B.B.B.B.F.B. entonces vamos a estudiar gravedad clásica en dimensión 1 entonces pues arranquemos con algo bastante estándar que es imagínense una 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 partícula sujeta a la a a a con 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 energía cinética entonces está definida así y y tenemos un un potencial que pues depende de la posición entonces cuáles son los campos dónde están los campos el campo aquí es un camino entonces uno puede imaginarse que un campo acá es un un mapa continuo del intervalo A B a R N entonces una un campo viviendo en el en el espacio de configuración es R N y esta acción pues es una acción que puede describir lo que uno podría pensar como gravedad en dimensión 1 con materia entonces ¿por qué uno lo puede pensar así? pues porque estoy incluyendo un campo adicional que va a ser la métrica la métrica G pero obviamente en dimensión 1 la métrica se puede interpretar también como otro camino entonces la métrica G es otro lo vamos a a a interpretar como otro campo donde pues es los valores son reales positivos y y si han estudiado un poco de gravitación este pues es el que va a jugar el rol de la constante cosmológica en 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 relatividad y si esto lo han visto esto va a ser como una versión juguete una versión uno dimensional de algo que se llama la acción de Poliakoff entonces esta 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 este funcional que describí lo podemos tomar como un ejemplo de una teoría en una dimensión que depende de una métrica la métrica G depende del campo Q y es y vive en dimensión 1 y y miremos pues si para 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 como hacerlo más explícito si G es 1 entonces esto recobra la acción usual de de lo que llamaríamos gravedad en una dimensión más un término que depende pues de la de la energía de E y es independiente de Q entonces este es un término adicional que va a aparecer en la acción y el ejercicio 1 que los dejo ahí para práctica si 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 quieren es uno puede deducir las ecuaciones de Orell y Lagrange para este sistema entonces es simplemente vamos a intentar solucionar el problema variacional y y un ejercicio es pues les da les da este sistema de ecuaciones y y un como un dato curioso de este ejemplo de de gravedad es que si si insertamos G en la acción obtenemos lo que se llama la acción de de Jacob entonces es algo más más clásico que que se ha estudiado en 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 física lagrangiana y pero una pregunta natural es bueno esto es en el caso donde no hay frontera pero qué pasa con las las ecuaciones de Oll y Lagrange cuando hay frontera entonces esto tal vez trae memorias cuando uno estudia Oll y Lagrange uno hace integración por partes entonces hay ciertas contribuciones de la frontera y este es el el objetivo clave y esto fue lo que motivó en principio el trabajo de Cataneo Meniev y Rechetiquen que es es que esto no solamente pasa en en mecánica lagrangiana esto pasa en teorías de campos en general que cuando yo tengo una una variación de una acción clásica entonces yo puedo solucionar las ecuaciones de Oll y Lagrange como asumiendo que no hay frontera pero hay un término hay un término que va a depender que aparece cuando uno hace integración por partes que que es sensible a la frontera eh y y esto entonces es lo que nos va nos va nos va a ser fundamental acá este término va a aparecer en otros escenarios pero este es lo que podemos pensar que es el término BBFB cuando tengo una una teoría BB y y le incluyo la frontera entonces esto eh stay tuned va a volver pero este este término lo podemos hacer sin saber nada de teorías BBFB esto aparece de hacer ecuaciones de Oll y Lagrange y hacer integración por partes y este lo puse como ejercicio 2 por si están interesados en hacer el cálculo eh ok entonces voy a pausar un momento y no sé si hay alguna pregunta o comentario eh lo único que he hecho hasta el momento es describir una acción en dimensión 1 que se que es el modelo como juguete de la de la grave de gravitación y lo que hacemos es preguntarnos qué pasa si hay fronteras no 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 vale gracias y ahí es eh Miguel escribió en el chat saludos a todos saludos Miguel gracias por venir eh y ahora y ahora vamos a eh a describir el el formalismo simpléctico entonces cuando uno estudia mecánica uno puede estudiar mecánica desde muchos muchos puntos de vista pero uno de los de los puntos de vista es usar el espacio de fase y el espacio de fase eh seguramente eh algunos de ustedes ya lo han visto se puede escribir usando el el as cotangente eh cotangent bundles entonces es una manera de escribir de usar geometría simpléctica y lo que hizo eh Kijovsky y Pulsiev esto esto se va a los setentas y a los ochentas también es usar este formalismo de el el formalismo simpléctico también en teoría de Campos es decir no no necesariamente tiene que ser mecánica eso se puede aplicar a teorías teorías eh por ejemplo Gage en general entonces eh voy a introducir una un poco de notación de lo que me refiero hoy a que son que es el espacio de Campos lo vamos a definir F a intervalo a B en este caso estamos asumiendo que la teoría es uno dimensional pero pueden reemplazar el intervalo a B con lo que quieran un 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 sub sub subespacio de R M y en este caso los campos en el en el ejemplo de gravedad en dimensión uno son dos es Q y es G la métrica y el y el y el campo Q y cuando estudiamos este formalismo simpléctico también usamos algo que se llaman los jets de los campos entonces eh no sé no sé no sé si todos han 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 visto o de pronto han escuchado de métodos perturbativos en teoría de campos muchos de estos métodos perturbativos pues usan ese jet de los campos y es porque nos interesan las derivadas a diferentes órdenes de los campos eh y eso pues lo vamos a llamar F tilde entonces nos interesan los los jets y los los interesan cuando hay frontera en puntos frontera entonces eso va a ser notación y vamos a a definir P tilde como una una evaluación si yo tengo un campo eh en el bulk en el intervalo AB hay una manera de restringir el campo AB AA y AB entonces este es este es la evaluación o proyección lo que vamos a llamar P tilde es una evaluación de los jets de los campos en la frontera ok entonces es notación y ahora que ya tenemos la notación vamos a describir la variación de la acción entonces cuando ahora el volvámonos al problema inicial tengo una acción cuáles son las ecuaciones de O'Lagrange bueno este fue una de las observaciones iniciales en el formalismo BBFB como lo dije cuando tenemos la la variación de la acción clásica lo podemos escribir como O'Lagrange hacemos las ecuaciones de O'Lagrange pero hay un término que es el término que proviene de tener una 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 frontera cuando el espacio-tiempo no es cerrado y y alfa hat este este término se puede interpretar como una una forma es una una forma y y y y hay una interpretación de esta una forma usando geometría simpléctica entonces esta esta en geometría simpléctica uno si uno tiene una una forma uno puede construir una dos forma a partir de una forma usando el diferencial de RAM y y eso es lo que vamos a llamar omega omega brev omega con omega hat y y este entonces esta es una forma diferencial ahora va a ser una dos forma y cuando uno tiene una forma eh diferencial en este caso uno puede probar que es es presimpléctica es decir puede tener un kernel eh en general tiene kernel lo que puede hacer es hacerle reducción cuando uno tiene una una un espacio con una forma presimpléctica que uno la puede volver simpléctica haciéndole reducción y y eso es lo que vamos a llamar f partial que es la reducción de f tilde con respecto al kernel entonces eh lo que estoy describiendo en este momento es la es el formalismo simpléctico de la del 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 el programa de BBBFB entonces vamos a usar una una forma que viene de la de la de la frontera podemos sacarle la derivada y eso nos va a dar una estructura presimpléctica en el espacio de campos de frontera y este es el espacio de campos de frontera entonces esto es lo que esto este este esta reducción es 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 más amigable y es más familiar a los que si hemos estudiado mecánica porque eso es lo que se ve ese es el espacio de fase el espacio cotangente de RN entonces es mucho más mucho más amigable entonces cuál es el cuál es el el eslogan acá que es si yo tengo una una teoría de campos que pues los campos son viven en dimensiones infinitas porque pueden ser métricas pueden ser funciones entonces hay un hay un hay una construcción que nos permitiría en principio hacer reducción entonces describir un espacio más más pequeño que que igual tiene la información física relevante entonces en este caso por ejemplo en el en el ejemplo de gravedad eh sí entonces José Luis pregunta si esta reducción es lo que se llama reducción simpléctica eh gracias por la pregunta la que hicimos ahorita se llama reducción presimpléctica porque eh presimpléctica porque el el la forma tiene un kernel entonces esta 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 forma que escribimos de de alfa eh si si no tiene kernel se llama reducción simpléctica pero si hay kernel hay que hacer una 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 reducción parcial y y y lo que lo que José Luis se refiere es que entonces es la reducción que se haría con content bueno content buena pregunta content manifolds es un ejemplo en el cual podríamos el problema de content manifolds es que hay una una dirección impar es decir en la forma presimpléctica usual tenemos variedades de dimensión par mientras que las variedades contactos de las que tú te refieres tienen por ejemplo una dirección eh adicional que puede ser por ejemplo tres dimensión y en esa dirección hay un kernel pero la forma presimpléctica usual es igual es dimensión par es decir es están relacionadas las dos y y lo que tú comentas de de contact manifold también hay una versión de reducción uno puede hacerle reducción de de en variedades de contacto es decir los métodos son iguales pero la forma presimpléctica podríamos decir que es una manera más relajada de la de la reducción simpléctica mientras que la la reducción de contacto es es tal vez un poquito más más eh resmigida porque hay más información geométrica pero es un es un es un buen buena observación que que estos métodos están están conectados si te interesa el estudio de 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 contact manifold hay algo que se llama el current sigma model el modelo sigma de current en el cual se usa se usa una versión de 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 reducción que es mucho más general que la reducción simpléctica hay otra pregunta si Raquel pregunta una muy buena pregunta cuál es el significado físico de reducción la buena pregunta la reducción imagínate que si yo tengo campos físicos en general uno puede tener campos físicos relacionados por simetrías gauge entonces la reducción el significado físico de reducción es cuál es la información física relevante que es independiente de la de la de la de la acción gauge es decir si tú tienes por ejemplo rotación y tienes por ejemplo cuál es el efecto de rotación en tu sistema y te das cuenta que el sistema es invariante bajo la rotación entonces hay un montón de campos que van a ser equivalentes bajo esa acción gauge entonces la interpretación física de reducción simpléctica es lo que los físicos llaman gauge reduction que es queremos obtener cuál es la información física relevante y algunas personas llaman esto por ejemplo esto está conectado con algo que se llama dimensional reduction que tú tienes un sistema muy grande pero realmente no es tan grande porque pues hay un montón de simetrías entonces lo que queremos es usar las simetrías para encontrar un espacio más 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 accesible en el cual podemos todavía ser físicos pero es una muy buena pregunta hay dos dos está el método matemático de hacer reducción que es reducción simpléctica o reducción simpléctica o reducción de variedades de estructuras de contacto pero está también la versión física que es lo que lo que llamamos reducción gauge que es cuáles son los campos físicos relevantes son transformaciones gauge en la frontera o definidas todo en todo en el espacio muy bien esa es otra muy buena pregunta las los axiomas de Atilla en Seagal nos dan nos dicen qué va a pasar en la frontera pero la acción gauge se puede la puedes interpretar como una acción que es en el bulk que es en todo el espacio pero tiene que ser compatible con lo que pasa en la frontera muchas veces en los ejemplos que la gente estudia en BBBFB la acción gauge en la frontera es trivial es como que no como que la acción se la acción gauge como que se pierde pero uno puede pensarlo como imagínate como un límite como si yo tengo la frontera uno puede pensar que la frontera es un cilindro que entra en el espacio total y uno puede hacerle un límite cuando el el grosor del cilindro se va a hacer entonces muchas veces algo pasa las simetrías se mantienen algunas de las simetrías se mantienen en la dirección de la frontera algunas de ellas pues van a desaparecer Andrés pregunta otra buena pregunta ¿qué garantiza que esta reducción de clases de equivalencia de gauge resulte en algo de dimensión infinita? nada lo garantiza Andrés muchas veces la reducción gauge o la reducción presimpléctica todavía nos da algo infinito dimensional muchas veces nos puede dar algo finito dimensional pero muy singular puede que nos dé algo que los los matemáticos llaman un stack o un orbifold o una nada garantiza que haya que haya una variedad suave o que sea un cotangent bando en algunos ejemplos donde por ejemplo la teoría de campos es lineal todo se ve donde no hay el espacio tiempo digamos es RN el espacio target es RN hay ciertos ciertos teoremas que garantizan que el espacio cociente se comporta bien pero en principio por ejemplo en general relativity este espacio cociente del espacio módulo gauge es terrible es una variedad infinito dimensional con singularidades es algo que realmente es difícil de estudiar matemáticamente pero en ciertos modelos por ejemplo el modelo sigma de Poisson uno puede probar que bajo ciertas circunstancias es finito dimensional de hecho es par es algo que se llama un grupoide simpléctico tiene una estructura de grupoide pero es una muy buena pregunta en general no hay garantías ok otras preguntas o comentarios ok entonces lo que quería mostrarles es esto es más familiar esto es lo que se llama la forma de Darbu o la forma canónica simpléctica en el asco tangente entonces esto pues se parece mucho a mecánica hamiltoniana que tal vez es familiar para algunos de ustedes y esta proyección que llamamos pi-twilda en la página anterior es bastante explícita es decir uno puede escribir explícitamente como proyecto de los campos tal vez tiene sentido devolverme un poquito y mostrarles que lo que queríamos era estudiar esta proyección de los campos en el bulk que está relacionada con la pregunta que Raquel hizo es como relacionamos la frontera con todo el espacio pues hay una proyección entonces la proyección es explícita en este caso se escribe petwill y seguimos haciendo eso es parte de un ejercicio si les interesa hacer el cálculo la variación de la acción se puede escribir yo ya la hice perdón me confundí de la slide ¿dónde estoy? ok estoy aquí entonces esta es la forma explícita de pi tilde y de lo anterior lo que podemos ver es cuál es la información crítica lo que vamos a hacer es extraer bbbfb lo que estoy haciendo es en el ejemplo que les acabo de dar vamos a extraer cuáles son los ingredientes clave el ingrediente clave es pi el ingrediente clave es la variación son los dos ingredientes claves entonces ¿qué quiere decir? que hay una proyección del bulk a la frontera y también hay una forma de relacionar la variación de la acción con las ecuaciones de O'Reilly-Lagrange y un término adicional que es el término que vamos a llamar como bfb ok entonces eso son lo que las dos piezas importantes y ahora entonces podemos definir un poquito más de notación vamos a llamar LAB lo vamos a llamar el espacio de soluciones a las ecuaciones de O'Reilly-Lagrange es decir este espacio esto que llamé LAB y vamos a llamar LAB lo vamos a llamar la proyección de las soluciones de O'Reilly-Lagrange usando P recuerden que P es una 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 proyección que nos vala a la frontera ok y ahora entonces cuáles son las propiedades ese es el ejercicio 3 por si les interesa profundizar un poco más en esta en esta parte que es lo llamaría la geometría simpléctica en BBBFB es que este espacio que acabé de definir L que es esta proyección es lo que se llama en geometría simpléctica isotrópico si han estudiado geometría simpléctica los espacios isotrópicos son espacios que este es lo que se llama el complemento vamos a ver si el Spanglish me ayuda el complemento simpléctico ortogonal entonces lo que lo que lo que vamos a usar es omega nos permite determinar cuáles son los 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 campos o los vectores o los los elementos que se anulan con respecto a la forma omega entonces podemos definir un espacio que sea isotrópico si está contenido en el en el en el espacio simpléctico ortogonal que lo que realmente quiere decir es que si yo tengo vectores es una variedad subvariedad de la granjiana buena buen comentario Jimmy es una subvariedad isotrópica y si a la vez y si a la vez es coisotrópica entonces es la granjiana entonces isotrópico es como la mitad entonces la granjiana no es en dimensiones finitas es si tienes dimensión par la granjiana son en la mitad y si tienes isotrópico los isotrópicos pues son más pequeños de la mitad o igual y coisotrópico es más grande pero sí entonces y esto es lo que acabamos de sí 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 buen dato lo que uno también puede probar en el ejercicio es que no solamente es isotrópico pero es coisotrópico entonces esto está relacionado con con este comentario de Jimmy de hecho va a ser la granjiana es un es la granjiana y y eso entonces se ajusta al eslogan de Alan Bynstein que él dice es uno de los expertos de geometría simpléctica él dijo alguna vez en los ochentas everything is la granjiana y pues lo que él quería como decir con este eslogan es si yo tengo por ejemplo física hamiltoniana uno puede describir el espacio de fase que es simpléctico y uno puede describir la evolución como la granjiana si uno tiene teoría de campos uno tiene teoría de campos la granjiana entonces uno puede estudiar las teorías de la granj y uno puede hacer este formalismo en el cual uno puede interpretar la evolución en estos en estos modelos de campos como la granjiana entonces es es un eslogan que se usa bastante en en el formalismo BBBFB everything is la granja ahora este eslogan es falso not everything is la granja hay ejemplos en teorías BBBFB que uno quisiera que fueran la granjanos pero no son entonces hay ejemplos hay ejemplos patológicos pero son son patologías pero por ejemplo un un counter example es por ejemplo de wave equation entonces hay hay un artículo de Cataneo y Meniere en el cual ellos prueban que not everything es la granja que hay hay ciertos ciertas construcciones en que se ajustan al BBBFB en el cual la evolución termina siendo isotrópica pero no es coisotrópica pero en general lo es ok entonces ahora ahora podemos describir el problema de condiciones de frontera entonces recordemos que es lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es integrar lo que hacemos en teorías lagrangianas cuando hay condiciones de frontera y las condiciones de frontera se pueden describir usando el eslogan de everything is lagrangian se puede describir geométricamente como la escogencia de un lagrangiano que intersecta la evolución LAB que es otro lagrangiano transversalmente y también alfa esta uno forma que calculamos explícitamente en el ejemplo de gravedad se debe anular en L en este lagrangiano y lo bonito es que si esto se cumple entonces el espacio de soluciones que creo que hubo una pregunta en el chat que nos garantiza que el espacio de soluciones es bien definido pues bueno el espacio de soluciones se puede describir como la intersección de estos dos lagrangianos entonces por lo menos hay esperanzas que esa intersección se comporte bien pero obviamente en las aplicaciones pues esta intersección puede ser bien singular ok lo interesante es que en dimensiones infinitas esto lo que acabé de escribir pues tiene sentido si usamos por ejemplo geometría simplética usual como en dimensiones finitas como discutimos con la pregunta de Jimmy lagrangiano significa dimensión la mitad si es coisotrópico tiene más grande la mitad pero pues en dimensiones infinitas pues todo esto pues como que no se puede hacer exactamente tal cual entonces necesitamos una noción adecuada de lo que significa ser lagrangian submanifold o variedad su variedad lagrangiana esto fue algo que estudié con mi advisor con Alberto y hay una versión que se llama Split Canonical Relations entonces en ese artículo nosotros estudiamos cuál es la versión adecuada usando este modelo de tool share de qué significa ser adecuado entonces hay una versión que se ajusta a dimensiones infinitas ok yo creo que es un buen tiempo para hacer un break pero pues después del break hay como para decirles qué va a pasar en la charla de lo que ok entonces gracias vamos a a retomar entonces la siguiente parte de la charla de hoy es lo que hicimos la primera parte fue la versión clásica dimos un ejemplo que es el ejemplo de gravedad y discutimos ciertos aspectos del formalismo BBBFB clásico que están en el contexto de geometría simpléctica entonces queremos describir la evolución del sistema queremos describir condiciones iniciales del sistema en términos de lo que llamamos espacios lagrangianos pero ahora pues vamos a estudiar más en detalle como uno de los objetivos del formalismo que es hacer cuantización entonces lo que vamos a enfocarnos la siguiente parte de la charla es estudiar cuál es el rol de simetrías en este formalismo que se llama BRST entonces veámoslo en el ejemplo que hicimos de gravedad uno puede probar que la acción clásica SSL la que discutimos que se ve como la acción de Polyakov esa acción de hecho es invariante bajo una acción de un grupo continuo y cuál es el grupo continuo es reparametrización que es un difeomorfismo en el intervalo AB entonces uno puede un ejercicio que también le recomiendo es cuál sería el grupo de difeomorfismos de un intervalo si están en el proceso de estudiar por ejemplo conexiones entre física y geometría diferenciales es un muy buen ejercicio de entender cómo se ven los difeomorfismos en un espacio que tiene dimensión uno en general el grupo de difeomorfismos de una variedad es bastante complejo pero pues si tenemos dimensión uno y es un intervalo se puede hacer y uno de los ejercicios que discutimos la vez pasada si se pueden ver en las notas o en el video de la charla uno puede probar que la versión infinitesimal de este grupo de difeomorfismos son campos vectoriales es decir son bastante familiares y los campos vectoriales actúan en los campos Q y G y cómo actúan usando algo que se llama la derivada del I entonces si no han estudiado la derivada del I la derivada del I es como una generalización de lo que uno hace en cálculo de la derivada direccional entonces uno puede generalizar la derivada direccional usando campos vectoriales y cómo actúan en funciones en uno formas dos formas y así sucesivamente lo primero que todo es que la acción que describimos clásica en la primera parte de la charla es lo que se llama una acción gauge es invariante bajo esta reparametrización y lo que se hace en términos matemáticos es algo que se llama álgebra como lógica entonces en qué sentido usamos álgebra para estudiar este problema es algo que los matemáticos llaman el complejo de Chevalet Alembro entonces cuando uno tiene un álgebra actuando en algún espacio entonces uno puede escribir como codificar esa acción es decir uno puede pensar por ejemplo el álgebra del I que ustedes quieran por ejemplo el álgebra del I de rotaciones SO3 puede estar actuando en un espacio uno puede codificar esta acción en algo que tiene un sabor topológico y eso es lo que se llama el formalismo BRST que es no solamente vamos a hacer física en el sentido usual de campos en teoría de campos y acciones la simetría local pero vamos a codificar las simetrías usando un complejo ¿qué es un complejo? un complejo de ecocadenas es simplemente una secuencia de campos vectorial de espacios vectoriales por ejemplo si ustedes han estudiado homología singular o homología o comología de RAM el objeto fundamental es lo que se llama un complejo que es una secuencia de campos de espacios vectoriales y eso es lo que se llama en física se llama el formalismo BRST y se usa un lenguaje diferente se usa el lenguaje de cargas BRST o el operador BRST pero los matemáticos han traducido ese lenguaje físico y el lenguaje adecuado pues que se ha usado en tiempos modernos es el lenguaje de álgebra homológica pero tal vez en vez de dar los detalles técnicos del formalismo BRST más lo que quería decir es cómo se describe entonces este formalismo se describe en términos de lo que se llaman generadores entonces hay un generador que los físicos llamaron delta que es denota un diferencial de Chevalet a L entonces aquí estamos haciendo una traducción entre lo que los físicos describieron y lo que los matemáticos entendieron entonces el delta es un diferencial entonces es un diferencial que pues lo que significa que sea un diferencial es que cuando lo evalúo y lo calculo otra vez me da sed eso es lo que se llama un diferencial que obviamente en términos de homología o comología se describe en términos de formas cerradas y formas exactas creo que hay una pregunta de Raquel ¿cuál es el significado físico de considerar módulos sobre el espacio de campo? oh buenísimo entonces Raquel los matemáticos usan la palabra módulo para para generalizar la noción de espacio vectorial entonces tú puedes por ejemplo considerar el Rn como un módulo sobre los números reales pero ahora los físicos o pues en general física y matemática usan esta noción de módulo como para para interpretar cuál es la parte lineal de tu teoría física entonces por ejemplo tú tienes un un modelo físico complicado tienes una ecuación diferencial que no se sabe uno cómo solucionarla pero uno puede linealizarla uno puede pensar yo me paro en una solución de Ole Lagrange y miro qué pasa alrededor entonces qué pasa alrededor pues se ve como un espacio vectorial porque es como el espacio tangente entonces ahí es que los módulos entran en el punto de vista físico entonces tú puedes pensar que los módulos que aparecen en esta teoría de Chevalet-Alemmer son haces vectoriales que vienen de como linearizar una teoría física y lo que hacemos es codificar la acción del grupo Gage entonces un grupo Gage que es el grupo Gage de simetrías puede uno puede tener la versión infinitesimal que es un álgebra de Lee y este álgebra de Lee actúa en un módulo o se puede escribir en el término de los módulos entonces esa es la una de las respuestas del significado físico es es vía linearización ok entonces ahora ahora tenemos que traer a los a los fantasmas entonces recordemos que el formalismo de Fadiev y Popov lo que nos trajo en la historia es vamos a usar campos y anticampos o lo que los físicos llaman ghost fields campos fantasmas que es un campo fantasma es un campo que no es físico en el sentido que no es un campo que fue provisto de la acción es decir tú tienes una acción puede ser los campos pueden ser una métrica puede ser una función escalar puede ser una tres forma pero los campos fantasmas de Fadiev Popov o de BRST son campos auxiliares por ejemplo la simetría un generador del álgebra de Lee se convierte en un campo fantasma por ejemplo y el nombre fantasma pues viene de ese sentido que hay campos físicos y hay campos que ni se ven entonces lo que hace BRST es que este delta este diferencial se ve como un campo se incluye en la teoría entonces no solamente tengo campos físicos que son QI y G imagínense el ejemplo que hicimos de gravedad a la Poliaco tenemos el campo Q y el campo G lo que hace BRST es que incluyes otros campos el campo delta y hay otro otro campo fantasma que es este Kai o Ki o Chi entonces este lo que acabé de escribir son como las relaciones entre esos generadores los campos hablan con otros campos y esas son como las relaciones algebraicas y esta es la que es importante esta es lo que nos dice que el diferencial que delta es un diferencial el diferencial de Chevalet Aleman pero si no han visto álgebra homológica piensen en esta esta parte de la de la presentación como cuáles son las relaciones entre los campos que uno incluye en BRST que no son solamente los campos físicos sino esos campos como fantasmas o campos adicionales y pues van a cumplir ciertas relaciones de conmutación y estas son las que las que se construyen y delta este espacio este este campo auxiliar se puede interpretar en el formalismo BRST como un campo vectorial impar que es impar pues tiene que ver con la con la graduación cuando tenemos campos en 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 BRST o en FADY los campos pueden tener los campos pueden tener cierta paridad son pares o impares dependiendo de las reglas de conmutación y algo que no sé si han estudiado no sé Daniel si ha visto si ha habido algún minicurso alguna charla en super geometría no sé si no pero la la va a ver en marzo la ver ok entonces esto podría ser un preview cuando tenemos geometría diferencial usual todas las coordenadas que se usan son pares por ejemplo si yo tengo la tangente o tengo R la línea real es una variedad uno dimensional pero en super variedades hay direcciones impares es decir que las coordenadas anticonmutan entonces por ejemplo uno puede pensar en la en la línea impar donde si yo tengo una una coordenada x cuando la leo al cuadrado me da 0 entonces eso es lo que se llama una super variedad y en el modelo BRST tenemos una super variedad que es esta donde estos son los campos físicos FAB y le hago un producto con este es el símbolo de campos vectoriales y este uno significa que la vuelvo impar lo que la gente que hace geometría graduada lo llamo un shift entonces le hago un shift by one entonces si yo tengo una coordenada la que quieran posición momento yo siempre la puedo volver impar haciéndole como un cambio de graduación entonces estoy obviamente obviando detalles técnicos de super geometría pero tal vez en marzo estos detalles sean más claros pero uno puede hacer geometría diferencial en super variedades uno puede pensar en términos de super puntos o super líneas o super vector fields o entonces uno puede estudiar geometría simpléctica super uno puede hacer super simpléctica geometría entonces uno puede estudiar los lagrangianos también que hicimos que describimos en la primera parte de la charla y eso es lo que realmente se vuelve BV lo que estoy describiendo aquí es finalmente lo que se llama el BV formalism que es que si yo tengo esta construcción BRST la puedo levantar a lo que se llama el espacio de campos extendidos entonces recapitulemos que hicimos tenemos una teoría física sin ninguna graduación como relatividad mecánica Chern-Simons la que quiera luego le hago esta construcción de Fadiev Popov o de BRST que lo que me hace es incluir estos estos campos fantasmas incluyo la simetría como un campo auxiliar incluyo este diferencial BRST y lo que hago ahora es levantar todo esto al asco tangente graduado es decir como que duplico la cantidad de campos porque voy a tener unos que se van a ver como posición y los otros se van a ver como momento entonces este levantamiento es lo que se llama BV formalism creo que había una pregunta no sé quién preguntó sobre si podemos garantizar que la reducción se vea bien o cómo interpretar la reducción en los modelos de BV el modelo de campos se puede ver como un asco tangente graduado entonces este es como el modelo local que ustedes pueden pensar que la teoría BV se ve como un asco tangente el menos uno significa que le cambio la graduación y el menos uno es un aspecto técnico que uno puede hacer graduaciones o a la izquierda o a la derecha entonces en este caso hacemos graduaciones a la izquierda y estoy poniendo como cosas técnicas tal vez al lado pero uno puede probar que de la misma manera que el asco tangente usual es simpléctico usando la forma de Dachbu uno puede probar que este espacio extendido de campos tiene una estructura simpléctica omega que es impar y de grado menos y acá viene un comentario que Raquel preguntó que será que siempre se ve siempre es exacto pues hay un teorema en geometría super super geometría que te dice que cualquier forma que es simpléctica de grado menos uno se puede ver como el diferencial de algo es decir es un teorema que no es cierto en geometría usual en geometría usual si tú me das una forma simpléctica no necesariamente es exacta no es el diferencial de algo pero lo curioso es que en geometría simpléctica graduada hay un teorema que se llama el teorema Schwartz que sí nos permite argumentar lo que tú sugeriste ok entonces esto es lo que se llama una instancia particular de lo que se llama el formalismo BB esto es como se ve y eso es la idea en general la big picture del formalismo BB es uno estudia una teoría clásica en la cual hay una acción física la extiendo tengo unos campos y los extiendo usando simetrías del sistema y también esta geometría graduada para incluir los anticampos y los campos fantasmas en este caso como lo 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 describimos anterior este delta es el diferencial BRST pero este se puede extender al BB entonces si yo tengo un diferencial BRST lo puedo extender a este campo extendido de campos es una función y la acción BB en general se ve así es muy parecido a lo que hicimos en el ejemplo de gravedad tenemos una acción tiene una parte clásica y tiene una parte delta tilde entonces este delta tilde es la que viene por integración por partes es como la contribución de la frontera y hay una proyección canónica de este campo extendido de campos al campo usual recordemos que estamos extendiendo BRST para que se vea como BB entonces estamos duplicando BRST para que se vea como un asco tangente y en el ejemplo obviamente se ve como si es la primera vez que han visto una acción bebé pues no tiene como mucho sentido pero déjenme explicarle que la forma omega que fue la que describimos anteriormente usando el diferencial de alfa cuando hacemos este levantamiento al campo BB haciendo este levantamiento al asco tangente graduado se va a ver así con un montón de campos adicionales estos campos son los campos auxiliares este PLAS nos dice en términos de la graduación porque hay campos pares e impares y van a estar conectados a los campos normales este es un campo normal y este es un campo adicional o fantasma acá tenemos el campo G la gravedad y tenemos este campo fantasma lo creamos adicionalmente y está este campo auxiliar que lo usamos en el BRST y tenemos este acá que también están estos dos imagínense que este PLAS con el signo positivo y el que no tiene signo es la misma conexión que tenemos entre posición y momento son duales en ese sentido hay una pregunta de Miguel respecto a los campos fantasmas como se diferencian físicamente de los campos bosónicos y fermiónicos particularmente en términos de sus comportamientos estadísticos esa es una muy buena pregunta en términos de bosónicos y fermiónicos yo creo que la mejor manera de describirlo es que tienen las mismas reglas de conmutación es decir si yo tengo ciertos campos graduados y quiero saber cómo se comportan pues tienen dos tipos de comportamientos que son comportamientos bosónicos y comportamientos fermiónicos y son las reglas de conmutación o conmutan o anticonmutan entonces no sé si eso responde la pregunta Miguel pero la idea es la idea es que justamente los fantasmas no respetan la regla spin statistics exacto el problema el problema es que los los fantasmas si uno los quiere si uno quiere hacer las spin statistics a la boss o Einstein boss statistics esos por eso se llaman fantasmas porque no van a no aplican no satisfacen las reglas físicas de spin entonces yo no puedo decir que un campo fantasma va a tener ciertas propiedades físicas sino es un campo auxiliar que nos permite hacer esta construcción como como lógica gauge pero sí estoy de acuerdo son son y Raquel dice cómo se diferencian los fantasmas de los anticampos ok entonces si campos y anticampos son los que unos entonces la el la jerga que estoy usando creo que estoy usando como al mismo tiempo pero para clarificar es los los ghost fields son los campos que se incluyen para por ejemplo si yo tengo la simetría una simetría gauge lo puedo considerar ese campo como un campo fantasma ahora hay anticampos son los cuando tengo un campo por ejemplo en este caso tengo g puedo tener un anticampo que lo voy a llamar g plus entonces campos y anticampos son duales y la dualidad se puede pensar como la dualidad con respecto a la forma simpléctica entonces por ejemplo P y Q entonces hay cierta dualidad entre campos y anticampos pero es diferente de lo que llamamos fantasma la noción de campo fantasma es una noción de un campo que creo que es el comentario de Andrés que es estos fantasmas no se portan bien físicamente es decir no son campos correspondientes a partículas con spin entonces eso es como lo que se llaman como ghost fields pero también están esta idea de campos y anticampos que en el BB son como estos campos que están como we can couple them tenemos un emparejamiento el anticampo de G si es físico en este caso bueno depende de de lo que uno lo que uno defina como que significa físico lo que yo considero como físico son campos que el número fantasma es cero es decir dependiendo de como uno le pone los números a estos campos entonces yo diría que el campo G que es una métrica que es un campo físico a ese le voy a dar un ghost number cero número fantasma cero entonces ese es físico y el anticampo de G no lo va a tener un número de un ghost number diferente y a ese le voy a asignar un número que no es cero y entonces ese no va a ser físico entonces una definición matemática de que es un campo físico es un campo cuyo número fantasma de ghost number is zero entonces por ejemplo lo más usual es que los campos los campos físicos son los campos dados por la 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 lagrangiano usual o lagrangiano inicial es decir por ejemplo si estás haciendo young meals y escribes young meals los campos en young meals entonces esos campos van a ser los campos físicos con el número de fantasma cero ok gracias por las preguntas ok entonces ahora hablemos un poco de la versión global del formalismo en general la ecuación imagínense la versión de las ecuaciones de Ola Lagrange en el mundo bebé es algo que se llama la ecuación master que también se ha estudiado mucho en física entonces cuando la variedad es cerrada es decir por ejemplo un círculo en vez de hacer gravedad en un intervalo lo hacemos en un círculo uno puede probar es un ejercicio que esta acción extendida la que escribías en la página anterior esta acción que la llamemos la acción bebé tiene esta condición de autoconmutación este paréntesis que escribí es el corchete de Poisson impar no sé si Daniel me podrá confirmar no sé si ustedes tuvieron un mi curso o algunas charlas en geometría de Poisson no ok entonces en un futuro yo di un poco pero en UFT pero claro que no tengo tanto tiempo de ir a fondo en geometría simplética no no hay no hay problema y no y es es muy difícil hacerlo como autocontenido pero creo que el mensaje es que si yo tengo una variedad simpléctica uno puede construir un corchete de Poisson y el corchete de Poisson es el que me determina por ejemplo las ecuaciones de movimiento en mecánica hamiltoniana y eso también se puede promover en supersimetría en supergeometría perdón si yo tengo una estructura simpléctica impar hay un corchete de Poisson impar y pues pasan cosas interesantes que es que pues no sé si si algunos de ustedes han estudiado el corchete de Poisson una de las propiedades es que si tienes cualquier función y le evalúas le sacas el corchete al mismo da cero independientemente no no les decía nos vamos a poner más bueno el ejercicio es probar hay un ejercicio que uno puede probar que es que si yo tengo la 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 forma omega de que fue la que la que discutimos antes que la construimos como el diferencial de alfa uno puede probar que la el el corchete asociado a esa a esa a esa forma simpléctica tiene una solución no trivial que es la acción misma cuando la aplico a ella misma da cero esto en geometría normal es una tautología cuando yo considero cualquier función y la y le saco el bracket del corchete Poisson con el mismo por paridad porque la el corchete sin par nos va a dar nos va a dar cero pero en geometría graduada es un teorema es una propiedad que hay que verificar entonces eso es lo que lo que los físicos llaman la ecuación máster en matemáticas también se llama la ecuación máster es la acción bebé satisface una ecuación y la ecuación es sacarle el corchete Poisson a ella misma de hacer pero esa es la ecuación máster clásica es clásica entonces si han estudiado geometría perdón si han estudiado mecánica hamiltoniana pues esto se puede interpretar como por ejemplo una cantidad conservada si uno puede pensar como una una analogía es que la acción bebé es una es una cantidad conservada en el sistema pero uno la puede cuantizar y acá es que empieza la parte interesante no es que la otra parte no sea interesante pero es la parte conectada a los diagramas de Feynman y a cuantización que es en el formalismo bebé uno puede extender la ecuación clásica máster a una ecuación de máster cuántica y este es el objeto que uno quiere construir eso es lo que se va a a a considerar en el en el mundo bebé como la función de partición de la función función de partición entonces no sé si ustedes se acuerdan en la charla anterior la función de partición este era muy abstracto era un puntor monohidral simétrico entre la categoría cob y la categoría vect pero ahora en el mundo bebé en el mundo físico es una integral es una integral de camino donde se integra sobre un lagrangiano y donde se calcula esta exponencial ih barra de la acción bebé clásica esto tiene mucho y no es no es coincidencia tiene mucho mucha resemblanza a la a la a la cuantización perturbativa de mecánica cuántica es decir si yo yo construyo la cuantización a la Feynman de mecánica clásica usando integrales de camino esta es una integral de camino pero lo que se hace es uno no integra sobre todo el espacio de campos pero uno integra sobre una subvariedad lagrangiana volviendo al eslogan de everything is a lagrangian submanifold uno 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 puede pensar esta subvariedad lagrangiana algo que se llama gauge fixing es decir nuevamente no se necesita integrar sobre todo el espacio de campos pero sobre cierto espacio de campos y eso es lo que los físicos llaman un gauge fixing cuando uno fija cierta calibración este lagrangiano no puede ser totalmente bueno hay ciertas maneras de escogerlo naturalmente pero uno quiere que sea que el teorema es que si uno lo deforma un poco la integral va a dar la misma es decir esto es invariante bajo perturbaciones uno quiere cierta estabilidad de esta función de partición en el ejemplo de la de la gravedad en dimensión uno uno puede escribir un lagrangiano bien sencillo donde la donde la 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 métrica la construimos que sea uno q plus sea cero y chi plus sea cero es decir eso es una de las construcciones como estándar del lagrangiano no sé si se acuerdan en el mundo bebé el espacio de campo se ve como el espacio cotangente entonces una 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 escogencia usual por ejemplo del del lagrangiano es la la de zero section por ejemplo si yo tengo posición y momento entonces puedo escoger posición como mi gage fixing como una dirección horizontal o también mucha gente usa la dirección vertical son escogencias pregunta ¿cómo se escoge el subespacio del espacio de fase al que llamamos espacio de camos ¿cómo se escoge el espacio de ah ok si buena pregunta hay 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 como decirlo hay flexibilidad en cómo escoger este gage fixing este lagrangiano una manera de por ejemplo lo podemos pensar en en términos de cuantización geométrica si has estudiado cuantización geométrica uno tiene tiene el espacio de fase que es el podemos pensar la posición momento y lo que hacemos es escoger cuando uno desarrolla el programa de cuantización geométrica uno tiene que el problema es que si uno cuantiza eso me va a dar el doble de las dimensiones entonces uno tiene que escoger una dirección como para reducirlo y la dirección pues tiene que ser la mitad entonces si yo tengo coordenadas de posición y de momento puedo escoger el lagrangiano el gauge fixing por ejemplo que sean todas las direcciones posición entonces como que como que me olvido q se va a ser p se va a ser cero y q pues es la dirección en la cual voy a escoger mi lagrangiano pero también puedes escoger la dirección vertical o algunas personas usan algo que se llama keller polarización de keller entonces ahí hay un espacio de escogencias unas funcionan mejores que otras depende del contexto en alguno pero lo lo bueno es que uno puede usar este teorema schwarz que dice que si lo perturbas un poquito entonces pues te da igual entonces es como la idea es que uno escoge el el gauge fixing pero al final de cuentas va a ser independiente del gauge fixing ese es el el juego o sea que descartar descartar a los momentos es una forma si 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 es una uno puede pensar pero pues en obviamente en dimensiones infinitas el problema el problema en campos es que pues hay una cantidad infinita de momentos pero uno puede pensar que una una de las polarizaciones es pues nos olvidamos de los momentos y hay otra otra polarización que es nos olvidamos de las de los position fields o o hay una que es usamos mitad y mitad entonces hay 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 diferentes diferentes escogencias pero sí sí son son hay gente que estudia eso estudia cuál es el espacio de lagrangianos en una variedad simpléctica eso es lo que se llama la lagrangian grasmanian el grasmaniano lagrangiano como cuáles son todas las posibles escogencias y hay unas más naturales que otras en física entonces sí 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 buena gracias y voy a voy a intentar hacerlo hacerlo un poco más más conciso y si hay más preguntas pues las podemos discutir después o o o por email para para hacer no extenderme mucho entonces la ecuación máster uno la puede pensar como una como una bueno hay dos uno la puede como desglosar en dos pedazos entonces uno puede estudiarla como algo que en en geometría diferencial se llama contracción entonces uno puede contraer la la forma simpléctica omega que fue la que construimos en el ejemplo pero pues en general vive en el mundo bebé y la contraigo con este q que es lo que se llama el campo vectorial comológico entonces en un ejemplo de este de este q es por ejemplo el delta brst el el diferencial este que construimos en el ejemplo anterior entonces esas son como ecuaciones algebraicas y y y la idea del del bfb es promover esta historia y la voy a voy a tal vez escoger un una la parte como más más relevante para para nosotros la voy a escribir déjenme ver voy a saltarme esta ok esta es la parte que quería mostrarles que es en el ejemplo que estábamos discutiendo en la primera parte de la charla teníamos una acción la acción de gravedad y lo que podemos hacer es restringir esta acción a la frontera y hay una acción en la frontera y van a haber nuevas ecuaciones que van a estar que tienen sentido en la en la frontera de la variedad entonces había una pregunta al comienzo creo que Raquel preguntó qué pasa con las simetrías en la frontera entonces la idea es bueno dependiendo de cómo estas ecuaciones se resuelvan pues van a haber y va a haber información relevante en la frontera o no entonces lo que lo que hace BBBFB como para hacerle un resumen es una teoría que vive en el bulk en el espacio total que se puede proyectar a la frontera pero pues haciendo esta proyección pues va a haber una estructura adicional que es esto lo que se llama BFB que son estas dos nuevas ecuaciones y eso es lo que se llama el formalismo BFB y la idea en general es que esto también se puede cuantizar no solamente se puede hacer esta versión a la Feynman en BB pero también se puede hacer en BBBFB es decir uno puede cuantizar no solamente la teoría gauge en el bulk pero también se puede hacer una cuantización en la frontera aquí lo que escribí en esta parte de las notas es un ejemplo como se cuantiza el ejemplo que hicimos con gravedad y la cuantización pues se puede ver como la cuantización usual de mecánica si yo tengo un espacio de fase lo puedo cuantizar usando el espacio de Hilbert de funciones L2 y lo interesante es que hay una dirección impar hay una dirección que eso es graduado entonces hay que tener en cuenta la graduación y uno puede cuantizar la acción la acción en la frontera se cuantiza como un operador y ese operador pues no sé si es familiar ese se ve como el el oscilador armónico el H el H barra el H hat que se estudia bastante en mecánica cuántica entonces esto era para decirles que la cuantización BBBFB no es algo que no ha existido antes es solamente un formalismo que nos ayuda a entender en una forma más general cuantizaciones perturbativas que hemos estudiado por ejemplo cuando estudiamos el oscilador armónico simple y si quieren más detalles de esta construcción del de 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 cómo esto se ve en en relatividad o en 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 gravedad hay un artículo que escrito por alberto catáneo y michael esquiavina que se llama on time es también un 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 título curioso del artículo se llama on time porque da una interpretación en el formalismo BBBFB del tiempo de la de la de la de la variable temporal temporal y como para finalizar este es el estos son los ingredientes ahora los ponemos en una sola en una en una en una sola eh eh definición los ingredientes clásicos del de la de de un del formalismo BBBFB BFB es una una un campo un espacio de campos una forma simpléctica una acción y un campo vectorial como lógico satisfaciendo estas condiciones algebraicas y una quíntupla que es esto es esto es en la frontera y en el bulk tenemos una quíntupla que es un espacio de campos una forma simpléctica una acción una un campo vectorial como lógico y una proyección y ahora en vez de tener una forma simpléctica par ahora tenemos una forma simpléctica impar y satisface las ecuaciones pues que escribimos ahorita las las ecuaciones de master la clásica al master y la estructura uno se llama BFB y la estructura dos se llama BBBFB y finalmente la uno puede cuantizarlo y la cuantización pues asocia a la frontera espacios de Hilbert es el espacio de Hilbert de estados y a la a la acción de la frontera un operador y al bulk lo que pasa en el interior en el cobordismo es un estado que satisface esta condición y cómo se hace esto pues se hace usando la la expansión de Feynman es decir uno uno intenta describir esta esta cuantización perturbativa usando diagramas de Feynman para encontrar estos objetos encontrar estos estados y estos operadores yo creo que lo voy a vamos a parar ahí para no extendernos y tal vez dejar el espacio para para preguntas pero muchas gracias por por la atención gracias Gracias por ver el video.